qué onda cómo están pues resulta que hoy nos levantamos desde muy temprano bueno intentamos levantarnos temprano porque ayer estuvimos en querétaro buenas noches estuvimos en querétaro llegamos bien tarde a casa y lady maravilla se quedó a dormir en casa anoche y este ay estás loca hoy la otra maldita desgraciada y nos levantamos temprano porque tuvimos sesión de fotos y estamos cuando van a hacer si ustedes cuando van a funcionar televisión ven las pantallas de arriba en nuestras fotos y eso ahora va a ser diferente entonces a eso fuimos hoy en la mañana este hacer los nuevos vídeos de pantalla para las televisiones y ahorita vamos a una función no sé si es privada o es pública es gratis no sé porque nomás son dos luchas y es en cuautitlán en cuautitlán dijeron o dónde es muy cuautitlán dónde tultitlán en tultitlán a deportivo tultitlán ahí tenía una prima que vivía mi prima valeria quien me preguntó nadie este y de ahí corremos tú vas a litopos no de ahí corro a litopos porque voy a estar en el programa de sin máscara haciendo karaoke pa que para qué para qué me quieren escuchar cantar si yo canto puro en inglés una dos tres soñadora soñadora acá también viene estrella lao tiene bien maquillada bien guapa en cambio a tu cuerpo con la gorra le invitamos a que sonar el reto lo toto ya es que anoche que llegamos empezamos a ver vídeos de la gilbertona la maravilla y yo que se quitó los zapatos y le dieron las patas la estúpida que hicieras ay que creen que le pasó pues resulta que le digo hueva que saca las cosas a orear sacamos todo a orear de las maletas sacó sus maquillajes pues mis perros no le enviaron los maquillajes y todo el pinche día anda de que ay huele a miados y huele a miados y limpió sus sombras y todo cada compañero que llegaba a la oficina que le decía huele a miados a todas llega Shani y le dice oye no hueles a miados y todas le decían yo no y le decían no o sea que si no hueles a miados o sea que si no le ha olor a miados llega Starfire también no hueles a miados y otra no yo no pero hija aliméntalos bien su pipí les apesta muy a todos los perros y gatos les apesta muy fuerte claro que no si a ti te apesta bien feo la pipí anoche vienes comiendo puro pinche mugrero y pesta peor bueno de tus orinas a tus patas ay no me huelen las patas también viene Moy viene Moy manejando a la Moy nuestra hermana la Moy sí Shani de ella Moisés para Reina Gay Moisés para Reina Gay el sábado bueno si pasado mañana bueno no sé cuándo subió el video pero el sábado la marcha gay entonces pues quiero ir obviamente un ratito pero ese día me toca trabajar en Tlaxcala entonces pero si llega sí, sí llego pero la verdad es que no me gusta estar así tan apurado pero bueno voy a seguir grabando entonces despídete maravillando nos vemos amigos gracias un beso y ay un beso el autobús turistar ejecutivo es que vinimos aquí sobre no es cierto río Churbusco perdón vamos a ver el circuito así es yo ya me sento a las pinches calles no sabe dónde vivo ahora pero vamos pasando por el palacio de los deportes miren por ahí se va a ver palacio de los deportes ah quien pinta para la corona cuando participé ¿en serio? ah Estrella también participó cuando según ella sí cuando venía de hombre ay es que se tapa con los árboles pero ahí está el palacio de los deportes cuando Estrella venía de hombre según pues notaba todo el pinche precio ah no a ti no yo también te vi dije este como que es joto y así le preguntaba a la polvo y la polvo y me dijo no si es joto yo sabía esta es jota si la olí wey y dije esta jota es algo o sea a ver sáquenme de esa duda les quiero preguntar algo a ver a ver ustedes pueden oler y transmitir quién es más perra que ustedes pues oler a miados no porque tú traes el olor a miados ¿cuál es de tus perros? o sea yo sí puedo distinguir quién es y quién no es a veces sí a veces no porque nunca le pongo mucha atención a la gente o sea yo soy de las personas que no estoy viendo qué hacen los demás no o sea no tanto eso o sea pero si me dicen a ver tú checa no no la neta o sea la neta yo nunca me ando fijando que son los demás pero siempre cuando pero o sea si ha llegado una persona que quiere hacer así como de que se quiere hacer el notar que ay yo soy así para que ustedes se den cuenta y ya diga nada este wey sí es qué hija está estúpida o sea bye sí yo ya te entendí ya ves ella sí me entendió que hay luego que hacen así como para muy luciditos wey para que no la voltee a ver o sea sí luego se les ve el precio wey cuando son como bien pozole o así así lo viste tú se ve en jota sí yo dije no ay pero es que estrella se veía bien novia andaba en mascarada pues se veía bien novia bien jotísima dije ay ya rimel y movilente azul y toda la cosa muy perra sí o como maravilla cuando la puti ahí en monterrey cuando debutó ay ya se te olvidó puras putis se te has llevado ¿verdad amiga? ay ya pobrecita un saludo a big mami ay es broma ni aguantas de una broma pero sí bueno pues vamos a seguir grabando vamos a seguir en camino hacia Tultitlán nos lleva nuestra hermana la Moisesa la Moisesa ya llegamos al deportivo Tultitlán yes he's back yes he's back yes he's back yes he's ah 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 ya llegamos al deportivo vamos este a cambiarnos porque no hemos comido queremos comer nos quedamos bien dormidos ya llegamos al deportivo me quedé dormido en el carro tenía mucho sueño pues me desperté temprano acostumbré a levantarme tarde everybody just follow me aquí está la perquita pero está sin máscara entonces no la voy a sacar aunque debería de hacerlo nomás de adrede ah ya llega el vestidor y no ¿quién está ahí? ah está yedra pero no la voy a sacar tampoco pues bueno ya llegué pues bueno ya llegué voy a cambiar ¿a qué hora se empieza? a las 4 van llegando sí vamos a comer nada aquí esta estrella vengan aquí esta estrella la mando a ver a ver gracias ahí di algo si no es para que te veas vamos a pues ya llegamos ¿dónde estamos aquí? Toltitlán estaba bien cerquita dimos un montón de vueltas hace como dos yo estaba recién entrado a AAA cuando recién vinimos aquí a este deportivo a una televisión cuando estaba separado a lo de fusión y evolución ah estaba chido en serio manita pues bueno ya llegamos y nos sigo grabando porque esta estúpida vale pa' un chorizo ya voy a subir y bajando corro me voy a los topos a lo de la grabación maravilla ay estúpida oh my god ya voy para arriba vean quién está aquí vamos para el baile yo con la puerta más grande vámonos al chat ay Mendy a qué te echaron le bajó el virus al celular ya nos vamos ¿cuál noche? estoy de tarde vamos tengo que correr tengo que correr hasta el estudio del hitopos si pero todavía está la función pero si gracias si no no llego creo que compienza a las 7 pero pues ando bien lejos de hecho solo me bajé de cierre y me puse una playera pero abajo traigo todo maravilla hay que correr ratero la moya la moya lleva mi maleta y vamos corre y corre no me quiere pagar no me quiere pagar agárrenlo él fue claro yo te sigo en youtube gracias espérame 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 vámonos caminando gracias si ya está ya acabaron ya es que tengo que ir a otra parte ay el dinero nomás seca me tomo mi foto contigo gracias 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 y así es bueno casi siempre es así las carreras este termino de grabar ahí en Litopos el próximo es que no puedo ir no puedo decir lo que voy a hacer después porque es como aventar spoilers pero este ya voy a las carreras ahorita les sigo grabando cuando llegue a Litopos bye ya llegamos a Litopos en derrotadas ¿qué? un tocón maravilla se quedó en la central del norte porque va para Pachuca a su casa pronto a estrella a mí nos tocó venir a Litopos a grabar y tenemos sueño y hambre oh mira nada más nos damos un pequeño retoque nos volvemos a vestir y a grabar tú yo no tengo ganas yo quiero ir a mi casa buenas tardes ¿qué tal? esto ya quieres ir a ver Toy Story pero ten tu maleta quiero reconocer esa maleta azul pero no recuerdo que es hola buenas tardes me daré un retoquín ahorita se llegó grabandín me dando el Undertaker estupida no sé ¿quién era? ¿quién era? ¿quién? él está ahí La dice mamba, oye decía que es guachi from Canada. Hi, hello, hello from, hello, how are you? Saludos hasta Canadá. To Victoria, Canadá. Well, Triple Mania 37 is going to be an amazing event. It's going to be an amazing, you know, it's the main event of every year. And we are so excited to announce the press conference. ¡Ay, gracias! 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 Nunca, nunca dije más. ¡Gracias! Next Tuesday. Ok. Next Tuesday va a ser la conferencia de prensa de Diplomanía 27 directamente desde la Arena, Ciudad de México, en punto de las... ¡Once de la mañana! ¡Once de la mañana! ¡Once de la mañana es que me visitaron desde la... ¡No! Entonces a las once, pero a ese voy a estar yo, mamá... ¿Cuándo vas a estar ahí? Pues si no, ya me lo confiaste. ¡No! Es que a mí me avisaron apenas hoy, hoy me confiaron. Sí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar a partir de las once de la mañana para que estén pendientes en todas las redes sociales, tanto en Twitter, como en Facebook, como en todas las plataformas que tengan, donde sigan la lucha en la NBA. Ahí vamos a estar a partir de las once de la mañana con toda la conferencia de el evento Diplomanía 27, donde se van a estar disputando Máscara contra Cabellera, Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner Jr. Aparte va a haber más sorpresas que ahí se van a destapar, que van a saber los encuentros que va a haber en el mando evento para Diplomanía 27. Es la última conferencia antes de Diplomanía 27. Bueno, última conferencia antes de Diplomanía 27. Pues estamos a nada, es el próximo 3, sí, 3 de agosto, sábado, sábado. Es que han perdido todos los días, es que no quiero platicar, pero el próximo martes, ¿quién me preguntó? El próximo martes, once de la mañana, síganos a través de todas las redes sociales, con la conferencia de la prensa de Diplomanía 27, va a estar El Niño Progresa y va a estar Yolanda del Río, o sea, Mamba, ya saben, levantando el evento como siempre. Con Albertano. Una última canción. No. Ya para despedirnos. Entre los que quieran. Entre los que quieran. Entre los que quieran. Porque ya no está aquí. Porque como sea, tú no lo conozites. Así que no hay más de él. Ay, ve cómo traigo mis uñas, ya mañana ya me las voy a arreglar. Ay, güey, yo también traigo uñas de chacha. Yo también. Bueno, ponle tu quesi, pero no. No, es que yo no me iba a retocar, pero ya mañana al mediodía tengo mi cita. Chiquitita, ya te doy tu retoque. Estás loca, hoy ya está. Ahí está la Big Mami, ¿verdad? Voltea. Le van a dar su retoque con a mamá. Estás loca. ¡Ay, habrá siete! ¡Ay! Se murió estando calzones. Sorry. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a ver Toy Story 4 porque no la hemos visto. Y para que estemos así bien felices, contentas todas en chava, ya sabes. Yo no quiero ir al cine. Es que siento que me va a dar ansiedad, güey. ¿Cine? Ya me pasó una vez así. Prefiero cenar, güey. Prefiero cenar, güey. Vamos a comer primero en la casa de Twitch y el lado del Parque Delta, ¿verdad? No, es que yo quiero sushi, güey. Tengo un cena de sushi. ¿Qué, Fred? Sushi. ¿Quiere cantar su garantía el sushi? Pues, bueno, ya terminamos por fin el día. Soy súper, súper cansado. Mamba comunica. Súper. Sí. Visito comunica. ¿Cómo estás? No voy a decir. No voy a decir. No voy a decir. Ya ven que fuimos primero a las fotos en la mañana. De ahí nos fuimos a trabajar a Coated Land. Este, ahorita venimos a grabar todo el día con el maquillaje. Creo que ya me lo quiero quitar. ¿Por qué es un? Un lobo. Ah, no, ¿verdad? Un lobo que vestía bien. Recuerden que el próximo, este sábado, es la marcha gay. Por si alguien. Por si alguien. Por si alguien va a ir a la marcha. La marcha. No tenías algo que hacer desde ese día. ¿Amiga, vas a ir? Ah, tampoco vendes. ¿Por qué la marcha? Ay, Dios mío. Ah, ya me acordé. ¿Amiga, vas a ir a la marcha? Claro. ¿En qué carro vas a ir? Yo quería ir. Vamos, apoyen a la comunidad gris y están a la marcha. Amiga, yo no. ¿Vas conmigo hamburguesa? De la mano hamburguesa. Y tomarme de tu mano como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques y llames, por favor. Pero todo ha cambiado. Fueron lágrimas. Simplemente, no. Simplemente. Ya no te amo. Fueron lágrimas de adiós. Que mis ojos derramaron. A la foto les quedó ganas de seguir cantando y a ella no querían cantar. Sí. Ya me voy a cambiar muchachos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Este... Hola. Vean. Cuerpaxa, pulaxa y tada. Ay, sí. Cuídense, que estén muy bien. Les mando muchos besos. Síganse suscribiendo. Porque así estoy de llegar a los cincuenta mil, por favor, ya. Bye. A los cincuenta mil. A los cincuenta mil. Sí. Bye. 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 Bye.